Hola chicos, hola chicas, sean bienvenidos a un nuevo video de este canal. Hoy estamos con el resumen review del episodio número 11 y penúltimo del anime La Santa Cecilia y el Pastor Lorenz. Un episodio bastante cute, bastante bonito, como a lo que nos tiene acostumbrados. Ahora, Lorenz sigue sin darse cuenta del todo qué es lo que siente por Cecilia y qué es lo que siente ella por él. Todavía tiene muchas preguntas, pero cada vez se acerca un pasito más. Igual, en el próximo episodio, que es el último, tendremos algo más importante en cuanto a su relación. No lo sé, esperemos que sí. Aunque, si le soy sincero, yo estoy viendo más este anime por el hecho de que me tranquiliza y porque es súper tierno en todo lo que hace. Y también por los momentos que nos entregó este episodio, se puede decir que vale la pena. Ya que pudimos ver cómo se conocieron Lorenz y Cecilia. Cuál fue el inicio de su relación. Y algunas pistas que nos dejan de qué podría suceder más adelante si Lorenz se va a dar cuenta de que la relación que tiene con Cecilia puede ir más allá. Pero bueno, déjenme hacer un me gusta, suscríbanse. Y nada, los dejo con el resumen número 11 de este bonito anime. Si bien hace un buen día, está muy helado, hace mucho frío. Lorenz entra a la habitación de Cecilia y bueno, le ayuda a levantarse. Aunque a ella le cuesta mucho porque es obvio, cuando hay frío, quieres quedarte en tu camita todo el día. Y él al entrar se da cuenta de que ella tiene ahí guardada su cadenita con el amapola que él le compró como si fuera un tesoro. Y también adornó su habitación con esas cabezas raras que él había hecho cuando era bastante pequeño y pensó que eran bonitas por alguna razón. Pero tiene que salir huyendo de la habitación de Cecilia cuando ella lo ve y lo saluda. Y es que desde la última vez que ella se le acercó demasiado, algo pasa en el corazoncito de Lorenz. Y se pone un poco inquieto cada vez que ella le sonríe o está más cerca de lo usual. La que está desesperada por ver un avance entre estos dos, obviamente, es Hazelita, tanto que molesta a Abel por eso mismo. Porque parece ser que Abel por la cara que pone cada vez que Hazelita habla de ellos dos, es como que si no le importara. Pero no es eso, ya que Abel sabe que ese tipo de relaciones, ese tipo de cosas, tienen que ver con esa gente y no hay que meterse. Eso sí, Hazelita le hace ver algo importante, que conociendo cómo son ellos dos, probablemente puedan estar 10 años en la misma dinámica. Sin avanzar ni un poquito. Y claro, ahí a Abel se le cae esta idea que sí, sí puede llegar a pasar. Así que va a intentar interferir. Vamos a ver qué es lo que hace. Su movida es hablar directamente a solas con Lorenz, de la forma relajada que es él. Sin que se dé cuenta a Lorenz de lo que él está intentando hacer. Abel comienza con el tema de que se enteró de que Lorenz ya había llamado dos veces por su nombre a Cecilia. Y es algo que a ella le hace muy feliz. Y si él incluso llega hasta entrar a su habitación y todo eso, ¿por qué se le complica tanto llamarla por su nombre? Si incluso ella misma le ha dicho que le encanta. Pero es algo complicado para el pobre de Lorenz. Y le dijo que iba a comenzar a hacerlo y que se iba a esforzar por llamarla por su nombre. Recordemos que sí se lo dijo a Cecilia. Y por todas estas preguntas que le surgen a Lorenz, de que no sabe por qué no lo hace fácilmente. Y también porque la ha llamado santa desde la primera vez que la conoció. Lo importante es que Abel aquí se da cuenta de que antes Lorenz ni siquiera tenía en cuenta ese tipo de cosas. Y ahora sí lo está haciendo. O sea que sí ha cambiado. Y a su manera de verlo, Lorenz también se está esforzando por entender qué tipo de relación tiene con Cecilia. Pero a su manera. Así que esto se lo hace ver a Hazelita. Así que simplemente se va a quedar observando desde lejitos para ver dónde terminan estos dos. Aunque fue una simple conversación, esto dejó pensativo a Lorenz. Que está en su rato de descanso preguntándose por qué Cecilia se llamaría tan feliz simplemente porque él la llamara por su nombre. Y la ve pasar ahí con los niños afuera de la casa. Y comienza a recordar cómo fue la primera vez que se vieron. Cómo se conocieron. Y es que él andaba por ahí, por el pueblo, haciendo sus quehaceres. Cuando vio a una chica que estaba diciéndole a las personas que pasaban que había que derribar un puente. Ya que pronto habría unas torrenciales lluvias y se inundaría todo y el pueblo estaría en peligro. Obviamente nadie le hace mucho caso. Aunque ella parece bastante seria diciendo todo esto. Él iba a intentar acercarse a ella porque había escuchado de otras personas de que había estado todo el día en eso. Pero justo llegó un niño a buscarlo y bueno, tiene que ir a hacer sus quehaceres. Pero se quedó con la duda de si eso que decía esta extraña era verdad. Y él empezó a investigar en los libros que tenía por ahí en su casa. Y si acaso alguna vez había habido registro de lluvias torrenciales en el pueblo. Y sí había pasado antes. Pero hace mucho tiempo y por eso es que la gente no le crea a esta chica. Y le dice que ahí nunca ha pasado nada porque es muy tranquilo. Al siguiente día se convence de que eso es así ya que se queda toda la noche investigando. Y además recordó algo que le dijo su abuelo. De que las santas buscan el bien de la gente. Quieren protegerlos a todos. Tienen un amor innato por la gente. Así que él asumió correctamente de que esta chica podría ser una santa. O si no, ¿qué otro motivo tenía para estar diciéndoles a todos que había que derribar el puente para salvar a la gente? Para salvar al pueblo. Sin comer y estando todo el día ahí. Así es como llega nuevamente a este lugar donde estaba Cecilia. Que estaba hablando con las mujeres. Y las mujeres le decían que ya la habían escuchado pero no podían hacer nada. Hasta que Lorenz se le acerca. Obviamente con todo esto de que le iba a creer. Porque él ya había investigado que era algo que podía pasar. Además él confirmó que ella era una santa cuando ella se cae contra él. O sea se tropieza y cae frente a él. Y se le quita la capucha con la que andaba. Y al verla obviamente que él aunque no logre ver las cosas sobrenaturales. Sobrenaturales como Abel por ejemplo. Si se dio cuenta que esta chica tenía un halo divino. Algo diferente. Y confirmó que era una santa para él. Así que al escuchar lo que decía Cecilia. Le dijo que le creía. Resulta que sí. Llegó una lluvia torrencial. Y todos se protegieron en la iglesia. Junto a Cecilia y a Lorenz. Tiempo después cuando pasó la tormenta. Salieron y vieron que el pueblo estaba a salvo. Y ahí mismo Cecilia le da las gracias a Lorenz por haberla ayudado. Porque si él no confirmaba o no confiaba en ella de que era una santa. Nadie le iba a creer. Y aquí otra vez Lorenz puede ver lo diferente que tiene esta chica. Lo especial que es. Con todo esto y porque salvó al pueblo y a la gente. Obviamente la gente está encantada con esta nueva santa que llegó ahí. Y quieren que se queden con ellos. Ojalá para siempre o lo que más puedan. Le pregunta si acaso ella tiene un lugar al cual volver. Y ella dice que no. Así que bueno. A uno se le ocurre que se podía quedar con Lorenz en la iglesia. Sí. Así de esa manera le encajaron el problemita al pobre Lorenz. El cual terminó aceptando. Y así fue como lo adoptó. Le dio su primer bollito. Y nuestra Cecilia quedó encantada. Y comenzó a vivir con él. Volvemos al presente. Y Lorenz sabe que está protegiendo a Cecilia. Porque es su trabajo. Porque es una santa. Y es lo que hay que hacer. Y es lo que su abuelo le pidió. O le dijo alguna vez que tenía que hacer. Pero. ¿Acaso es solo por eso que la está cuidando? Que la está protegiendo? Y eso es importante que tenga esa duda. Quizás hay algo más ahí. Llega la cena. Y obviamente Jacelita y Abel llegan a la casa también. Porque si bien están viviendo en el pueblo. Casi comen todos los días juntos. Ahí conversan un poco de que hace mucho frío. Y que cuesta demasiado levantarse por las mañanas. Y eso lo dice Cecilia. Así que cuando Abel y Jacelita se van. Abre la puerta. Y le llega una ráfaga de viento frío a la pobre Cecilia. Lorenz la tapa con una mantita. Y la lleva a un lugar que ella nunca antes había visto. Que era el desván. Suben. Y es porque él quería mostrarle algo. Con lo despejado que estaba la noche. Se podían ver las estrellas. Las cuales brillaban demasiado. Y Lorenz le dijo que aunque a ella no le guste el frío. Y que lo encuentre algo cruel. El frío del invierno ayuda a que el cielo se pueda ver así. Y claro Cecilia le dice que es algo hermoso. Y que ella no sabía eso. Porque es una ignorante. O sea vivió todo el tiempo en medio del bosque. Así que hay muchas cosas que ella no sabe. Y claro aquí Lorenz cae en cuenta. Que vive ya hace mucho tiempo con esta santa. Y ni siquiera la conoce bien. No sabe nada de su pasado. Así que le pregunta directamente sobre su pasado a Cecilia. La cual está sorprendida por este nuevo interés de él en ella. Así que ella le cuenta que ella cuando era pequeña. Pudo escuchar la voz de Dios. Y así es como inicia el ser una santa. Después de eso ella vivió con su abuela. En medio del bosque por mucho tiempo. Una vida que a ella le encantó. Que era muy feliz con su abuela. Pero obviamente un día llegó el momento menos pensado. Y es que su abuela falleció. Así que ella se quedó solita. Y esa primera noche que se quedó en esa casa. En la mitad del bosque sola. Tuvo un sueño revelador. Que fue que un pueblito se iba a inundar. Y gente iba a estar en peligro. Y como la santa tienen este amor innato por las personas. Por querer protegerlos. Tomó sus pocas cosas que tenía. Y se fue al pueblo para avisarle a la gente. Pero la gente no le creía. Hasta que apareció Lorenz. Le creyó. La apoyó. Y bueno. Él logró que la gente decidiera derribar el puente. Todo salió bien. La gente del pueblo aceptó. Y bueno. Este momento donde Lorenz fue amable con Cecilia. Le regaló esa sonrisita y todo. Fue el momento donde Cecilia se enamoró de él. Volvemos con los dos sentados en el desván. Mirando las estrellas. Donde ella le dice que al final fue él. Fue Lorenz. Quien la encontró a ella. Y que ella es muy feliz estando con él. Viviendo con él. Ya que antes estaba sola. Y ahora ya no se siente sola. Obviamente Lorenz también está feliz. Y piensa en todo esto que ha pasado. Y las cosas que han cambiado. Desde que ella está ahí con él. Porque obviamente él antes vivía completamente solo. Desde que murió su abuelo. Como ya es tan tarde Cecilia le da un poquito de sueño. Y se cae hacia el hombro de Lorenz. Él le ofrece la mano diciéndole que ya deberían levantarse. E ir a acostarse. Pero ella lo que hace es tomarle la mano. Y se la lleva a su cara. Diciéndole que su mano está muy calentita. Obviamente esto aceleró. Mucho más el corazoncito de Lorenz. El cual le dice que ya deberían irse a dormir. Así que manda a Cecilia a dormir. Pero él se queda un ratito más ahí. Preguntándose qué está pasando. Por qué se está sintiendo así. Y por qué se le acelera tanto el corazón. Pero sabe que la santa quiere estar siempre con él. Se lo ha dicho ya varias veces. Y él quiere lo mismo. Así que por eso es la pregunta de qué le pasa. Por qué le late tan rápido el corazón. Así termina el episodio número 11. Y penúltimo de este anime. De la santa Cecilia y el pastor Lorenz. Un episodio bonito. Como casi todos los de este anime. Espero que el próximo ya tengamos algo más concreto. De que alguno de los dos diga algo importante. O de que Lorenz se dé cuenta de que está enamorado de ella. Con eso ya yo quedaría feliz. Dígame usted qué les pareció este episodio de este anime. Que en realidad era el que menos prometía de esta temporada. Pero a mí me terminó gustando del todo la verdad.